No es fácil poder decirles todo lo que siente mi alma Cuando deje una guitarra se va encendiendo una samba Trepa que trepa y se queda, anidaba en mi garganta Es mi cita del gauchaté, madre de todas las canchas A la herida de mi tierra, la ciudad de sus esperanías La samba es como una niña, una niña enamorada Somos rétimo lugar, por eso al cañar Y cantas en el ritmo, cañar como una samba Y cantas en el ritmo, el mar como una samba Si pulsas una guitarra, para aprender a rasguearla Verás que el primer intento, siempre ha de ser una samba Samba que trece en tus notas, los aromas de tu infancia La han visto muy maletita Con tantos golpes arderos, tanto hicieron pa' olvidarla Y cantas en el ritmo, el primer intento, siempre ha de ser una samba Y cantas en el ritmo, el primer intento, siempre ha de ser una samba